Música Que rollo mi nenes hermosos, estamos aquí con Che hermano Salud El día de hoy estamos con dos invitados Muy especiales, mi nenes hermosos Que ya han salido en el programa con Che hermano Aquí Claro que no Hermoso Pato Y de mi lado izquierdo, está mi nene hermoso Chizum que ya es un VIP Y el día de hoy Vamos a hablar de la película Avengers 3 Infinity War, otro especial, otro debate Antes de la película, antes de la película Obviamente, porque Mauricio lo va a sacar después Si lo más seguro lo va a poner después De la película No hemos visto la película, si ha salido hace una semana Yo sé Salió hace dos años, lo sé, pero no la hemos visto En Blu-ray Y aquí vamos a hablar dos puntos Quien están los y que esperamos ver Para la historia Quien se va a morir Quien personajes nuevos van a salir en la película En primer lugar, ¿quién es Thanos? ¿Usted sabe? Thanos es un eterno Bueno, sí, mitad de... No, sí es eterno ¿Eterno? Este... Mutante Es un marciano, o sea Porque tiene como que un virus Es un marciano, así Así me asume Mauricio Es un marciano De Marte Y de ahí salió Thanos Bueno, fue un alien Continúa, continúa Supone que... Que los... Era el negro, el raro De los eternos Entonces, wey Thanos, wey Se supone que... Este... Pues él es de los seres inmortales más fuertes de todos Y estaba enamorado de una morguilla que se llama La Muerte La Muerte Es el Darkseid de... De Marvel Sí Eso sí está basado Sí, está bastante parecido El Darkseid No, sí está 100% basado El rato ¿Cómo se llama? Uno... El dibujante, pues El que ya que su carrera está en peligro, wey Salió Darkseid de DC Comics Y dijo, ah, pues vamos a hacer algo parecido, ¿no? Sí, casi eso Eso casi no se hace Casi no se hace en el mercado No se acostumbra No Para nada Qué extraño Sé que en el material del infinito En los cómics Mefisto jugaba un papel muy importante Adam Warlock Jugaba un papel aún más importante O sea, el papel principal Dentro de... Al final de... Del bantelete en infinito Tan no se queda con una de las gemas El mismo Adam Warlock se la da a cuidar Tú quédate con una porque... Porque sí Cingos madre Por mis huevos Es un chingo de... Tú vas a ser malo, toma una También cuídala, ¿por qué no? Es el... Es el... El premio de consolación, ¿no? Ándale, quédate con una Que quieras matarnos a todos De hecho lo hiciste No hay problema Quédate con... Un chingo de veces No como tres, cuatro veces Para que te acuerdes Ándale Ah, exacto Un pinche souvenir Un souvenir ahí Y nos han ticiado La historia de... Ticiado Verbo real Eh... De ticiado Español De ticiado Nos han ticiado La historia de Thanos Desde Avengers 1 Hace 10 años No puede decepcionar Espero Esperemos que no Porque todo... Ahora sí todo el mundo Está encima de Marvel De Disney Si la cagan Jota No mames Así como la... Medio cagaron En la nueva Star Wars No vamos a entrar en ese tema Porque no la cagaron A ver camarógrafo ¿Qué piensan? Vamos a tardar tres horas Si empiezas ese tema Y... Este video en realidad No es de Thanos Es de Star Wars Eso queríamos llegar A Star Wars Pásame el Yoda Por favor Vamos a cambiarlo Les voy a dar cátedra Fueron timados De cómo The Last Jedi Es una de las mejores películas De Star Wars No mames A la ver... Vamos a empezar Muy bien A ver... Cátedra Cátedra muchachos Cátedra de cine Si está bien verga La cuenta La cuenta bro Vámonos Gracias Eso fue todo A la ver... Está bien verga Puta madre Para las 100 personas Que en este programa No mames ¿A cuánto le gustó? ¿A cuántos le gustó a la vida Y a cuántos no? Puta madre ¿Qué hago aquí? Volviendo Volviendo A ver... Por... Thanos Supuestamente ahorita Ya va a entrar Planeta Tierra ¿Por qué? Porque en el Planeta Tierra ¿Cuántos temas tenemos ahorita? Tres Planeta Tierra está la de Vision La de Doctor Strange La de Vision El Aya Pagamotto Y ya El objetivo principal de Thanos Siempre ha sido Dominar el universo completo ¿No? Todo el pinche universo Teorías que dicen Es que Thanos No había atacado Planeta Tierra antes Porque todavía estaba El Ego También estaba The Ancient One De Doctor Strange Y también estaba El papá de Thor Odín Esos tres cabrones Super chingones y poderosos Era lo que evitaba Que Thanos llegara A Planeta Tierra Según esto Porque ellos tres juntos Claro que le parten El caso es que Ahorita ya ninguno De los tres sigue vivo Entonces dice Ahora es cuando De aquí soy Es como una de las teorías De los fans Es una de las teorías Es una teoría popular Exactamente Sé que Digo Pero el Ancient One Se sigue vivo El Ancient One Es la morra pelona La maestra Esa morra Si vale En esta historia No sé exactamente Las motivaciones de Thanos Porque todavía No hay un personaje No lo hemos visto No lo hemos visto No sabemos Según es Gela Que es la muerte Dicen Lo había escuchado Como rumor Como que Gela La hermana de Thor La muerte Exactamente Pero el problema Es que no hemos visto Cuáles son las ambiciones Reales Porque hay una En la que el wey Si quiere dominar el universo Y de hecho Hay tres veces En donde el wey Si consigue todas las piedras Pero él solito Sabes que Que no me siento digno Ahorita wey Porque si unos mortales Me podían partir la madre No soy un digno De ser dios Y bueno Que esperamos De Infinity War Avengers 3 ¿Cuál es la historia? Nada Mira Yo sé que me voy a decepcionar Mucho ¿Por qué? Porque no van a poner A Thanos Como sale en los cómics Porque es un universo diferente Aquí es más realista Exacto Eso me refiero Estamos hablando del cine Obviamente Por cuestión comercial Tienen que cambiar A los personajes Para que sea más vendible Ese es el primer punto Viéndolo del punto comercial Necesitan cambiar A los personajes Como lo han hecho Con el resto de las personas Yo no creo Que vayan a poner a Thanos Con todos los poderes Que tiene realmente En los cómics Yo no creo Que vaya a salir tampoco Como en las caricaturas Ni de pedo Porque estamos hablando De tres universos Muy diferentes O sea caricaturas Es un pedo Comics es otro pedo Cine es otro pedo MCU Ajá Entonces siempre vas a tener A la banda decepcionada Porque espera que salga Algo que salió en el cómic O espera que salga Algo que salió en la caricatura Y no entienden Que son universos Diferentes Siempre va a haber gente Pero tú ¿Qué esperas de la historia? ¿Cuál es la historia De aquí del MCU De la película? ¿En dónde se van a avanzar? Yo espero En cuanto a Thanos Yo espero que lo adapten Lo más cercano Al cómic posible Que según yo La historia aquí En Infinity War Este Thanos Va a gobernar La Tierra Y el universo Porque quiere cambiar Como que La idea de que Eliminar a los Que no sirven En el universo Porque él cree Que el universo Se está yendo a la mierda Entonces Vamos a dar a los culpables De este pedo Ok El jugador del universo Y dice Mi universo se está mandando Al carajo No puedo permitir esto No mames ¿Qué espero De Infinity War Y de Thanos? Yo no espero Que Infinity War Sea el final Del MCU Como lo conocemos Desde hace ya rato Sabíamos que la película Inicialmente Era parte 1 Y parte 2 Claro Yo ni siquiera creo Que Thanos Quiere invadir la Tierra Yo creo que a Thanos Le vale madre De la Tierra O sea yo creo El güey nada más Va porque sabe Que Vision está ahí Sabe que Por las piedras Va por las dos piedras Que están en la Tierra Entonces cuál es su propósito Y se tiene que enfrentar Con estos No sabemos La verdad No sabemos La verdad es que yo estoy Prácticamente seguro O sea apostaría Mi dedo A que esta película Termine en cliffhanger Los hermanos Russo Han dicho Y lo Estaban diciendo otra vez Que la Avengers 4 No va a estar nada Relacionado con la 3 O sea con esta Entonces como van a conseguir Thanos Todas las quemas En una sola película De dos horas Por más que quieras Es como una desviación De atención Tres horas Con el toque tres horas Eso no No es mi amor Al contrario Sobre todo por la cantidad De personajes Que va a tener Esta misma película Porque también Más Thanos De los guardianes De la galaxia ¿Estás de acuerdo? Sí Black Panther Todos los de Civil War Guardianes de la galaxia Y Thanos Y Spider-Man Yo creo Que si consigue Todas las piedras En esta película O sea Yo estoy Pero va a ser muy apurado Va a estar como que Cuando empieza la película Es super en ching Pero también vimos eso En Civil War Y los Rousseau O sea Confío la verdad En los Rousseau Si los Rousseau Mi respeto Winter Soldier Civil War Estuvieron muy buenas Los Rousseau Saben Darle espacio A todos los personajes Confío en ellos O sea No he visto Que tenga un elengo Tan grande Porque la verdad No recuerdo Una película Que tenga Es que esa película Es la más ambiciosa En el cine Creo Es la parte 1 De la película Y Avengers 4 Es el verdadero final O sea Yo creo que todo esto De decir que Infinity War Es el final Es un stunt Es un stunt publicitario Vayan a verla Es un chingo Es un blog Para que salgas Para que esperes otra cosa Exactamente Y este es otro año Todo envergado Esperando a que salga Avengers 4 Y quien creen que se muera Aquí en la película Todos están diciendo Que Iron Man Capitán América Hawkeye Vision Por el propósito de Thanos Yo creo que va a morir Vision Avengers 3 y Avengers 4 Se grabaron al mismo tiempo Se grabaron en 20 O sea Back to back Porque sé Que tanto Capitán América Como Iron Man Están contratados Para las dos películas Exactamente Dudo mucho que Se mueran en la película Y regresen como una memoria Y la chingada Pero mejor son flashbacks En las imágenes que nos presentaron Para Avengers 4 Ajá En las imágenes filtradas De Avengers 4 Hemos visto Sus escenas De la pelea de Nueva York De Avengers 1 Pero hemos visto También a Doctor Strange Ahí por ejemplo Entonces ahí tienes Como este Esta Cosa de Viajes en el tiempo A ver como le haces Para traerte a los personajes Y es que se mueren Como que Para darle más dramatismo A la película Exactamente Y se me haría una tontería Los maten en esta película Y los presenten Como un flashback En la siguiente O sea Le quitaría Le quitaría Bastante dramatismo Al momento Y lo hablo Por los Rousseau Porque Confío en como Tú les hablas Sí yo Les mandé un whatsapp Hace rato Ya me polearon la película Ya sabes Quien muere Hijo de tu pinche madre A ver ¿Crees que Avengers 3 Es el final del MSU Sí o no? Como lo conoces ¿Que sea el final del MCU? Sí No Porque falta Avengers 4 Y falta Captain Marvel Ant-Man con Wasp ¿Qué? Marvel Marvel Sí ¿Captain Marvel? Jude Law ¿Cómo? Jude Law ¿Tienes que es Jude Law? Sí Watson Ajá ¿Qué tienes? Él es Marvel A ver A ver Pato está borracho Ya con cheve hermano Ya evolucionó A ver Es peligroso Ya estamos en fase 4 Esto Si Si me pasa algo Ustedes ya vieron Pato mide como 4 veces Yo ¿Crees que la historia Tano se acaba en Avengers 3? Yo creo que no Porque sigue la 4 Y creo que ahí Ya va a conseguir Las gemas restantes Ok Entonces ahí A lo mejor Bueno pues obviamente A lo mejor pierde A lo mejor gana Pero en los cómics Dicen que Este Thanos Se aburre Y que avienta las gemas O de que no No es digno de ser dios Entonces como que Sí, sí, sí ¿Crees que Infinity War Es el final de la historia de Thanos? No creo ¿No crees? No creo Entonces Estamos de acuerdo Mira, le hicieron demasiado énfasis Desde Avengers 1 Ok Como para que nada más Salgan en una película Y ya los dos lo manden al carajo Estoy de acuerdo Para empezar eso Entonces estamos de acuerdo Los tres que la historia de Thanos No termina en Avengers Infinity War Claro Perfecto No termina Ok O sea, estaría bien loco Que maten a todos No te lo esperarías jamás Me refiero a Está interesante verlo Estaría interesante A la verga todos Suponiendo que la historia No acaba aquí Y que hay una manera De traerlos de vuelta Exacto Que sí estaría interesante Ver que la gran mayoría De los héroes Murieran en batalla O sea Le daría bastante nivel a Thanos Exacto Que verlos Sigue haciendo cosas A diferencia de todo el resto De los villanos Que a huevos Soy súper malo Voy a hacer mi plan No pude hacer ni vergas Ya me morí Se acabó mi plan Oh rayos Exacto Y Thanos lleva muchos años Como que haciendo este hype Y bueno Y nos hemos tocado el punto De la Black Order Ah, los villanos que trae Los hijos de Thanos Ajá ¿Quiénes son? ¿Qué pedo con ellos? ¿Qué van a hacer? No sé que son cuatro nada más Son cinco en el cómic Ajá Sé que Gamora y Nebula Eran parte de la Black Order Porque también eran hijos de De Thanos Sonos A los pinche cogelo Bueno, mami Son los tíos Es un eterno, güey Digo, tiene todo el tiempo Todo el tiempo Puede hacer lo que quiera Güey ¿Quién como él? Sé que mira Últimamente Marvel Se ha enfocado mucho En los chistes Y en la comedia Y todo este pedo Ah, me cagas Y sacan chistes A los pendejos Aquí en Infinity War A mí también Porque es un tema más serio ¿Qué pedo con Hawkeye Y Ant-Man? ¿Va a salir a la película? Ant-Man no creo que salgan Ahí a los tres Ant-Man yo creo que sí va a salir Lo sacaron igual que Que Hawkeye Y que Falcon Y todos, güey De la cárcel en Civil War ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué está la cuatro? ¿Qué van a hacer? ¿O qué están haciendo? Desconozco el por qué Pero yo no creo que salga en Infinity War De hecho Hasta pensaría O sea, yo diría que hasta Hawkeye No sale en Infinity War Pues es cierto A lo mejor sacan a Ant-Man A Hawkeye Y a Captain Marvel Hasta la cuatro Exactamente Porque después de Infinity War Está Captain Marvel Lo sacan a Wasp Pero eso indicaría Que sí Pueden morir varios personajes Bueno, te das la opción Güey De matar a más de un personaje Güey Dentro de la primera película Sí Y eso estaría bastante chingón Y eso estaría muy loco Estaría muy bien Me late la idea No sé quién sabe morir Pero espero que si hayan muertes Porque nunca se ha muerto nadie Y se queda muerto Es muy desesperante Saber que tus malos No pueden hacer las cosas Y es más A lo mejor dicen Que sale Quicksilver Y los cuatro fantásticos Güey Es que hay demasiadas teorías Son rumores Son rumores Hay demasiadas Hay que Si hay que dejar eso bien claro Hay demasiadas teorías Lamentablemente Pero ¿Cuál es la más acertada? Es que Marvel Está esparcido por todas partes Güey Hace rato lo platicamos Yo no creo que haya Ni un solo personaje nuevo Presentado en esta película O sea sorpresa De que ¡No mames! Ah no Personajes nuevos no Peter Vinklash Tiene un rol en Avengers Infinity War Pero mira Lo que puede pasar Es que le den mucha apertura A personajes nuevos Eso sí Como en Civil War Más o menos Como Black Panther Spider-Man Ándale Ándale Algo así Espero ver mucho de Spider-Man Espero ver mucho de Black Panther Espero ver una pelea Mamalona en Wakanda Exactamente Espero ver mucho de Shuri Y de los personajes Mejor que vimos en Black Panther Me imagino que van a tener Un rol significativo En Infinity War ¿Dónde está el alma? La gema del alma Perdón No ha salido Ah es la última Pero la que falta Ah Esas había muchas teorías también Hay muchas teorías ahorita De que la gema Que está Yo escuché una Que este Heimdall Tiene la gema del alma Heimdall no Se supone que la gema del alma Cuando tú eres el portador De la gema del alma Si eres bueno Te hace más bueno Si eres malo Te corrompe a la verga Entonces supone que Heimdall era De las almas más Nobles y buenas Que hay en todo Asgard La otra que puede estar en Wakanda Por eso había peleado en Wakanda Uno pensaría Oh sorpresa La última Estaba aquí en la tierra También wey Wow He escuchado que Cortaron muchas escenas Por eso dura dos horas y media Que a lo mejor Probablemente Había durado tres horas En la original Pero cortaron muchas escenas Que a lo mejor vamos a verla En Blu-ray Ahora Los hermanos Ruso Han estado con su pendejada Esa de Thanos Demand Secrets Yo no me acuerdo Demand Your Silence Demand Your Silence Es que si Porque toda la gente Va a hacer spoilers Exacto Pero estoy seguro Que por eso mismo La película termina En un cliffhanger O sea Están como mamando Y mamando Y mamando De que no cuentes el final No cuentes el final No cuentes el final Quienes sacarle más jugo a ese pedo Que tú O sea prácticamente Me están gritando El final no es lo que esperas No es un final No la cagues No le digas a la gente Que acaba mal Es que mira Esa es una opción Y ya Esa es una opción wey Y los hermanos Ruso O también Fácil de hacer todo eso Entre la película Pasan muchas cosas Bueno eso también Pero realmente wey Como todavía ni siquiera Sabes la película wey No tienes ni perra idea De que va a pasar wey Hay muchas teorías Hay muchas teorías Pero puede todo esto Ser digamos que una estrategia wey Para que tú Hayas mentalizado Ver esa película No obviamente 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 todo está O sea bien pensado Como de que Thanos Demand Your Silence Y que dicen que la 4 No tiene nada que ver Con la 3 Etcétera Etcétera Es para que No quieres Para que no tengas Expectativas de la película Bueno en conclusión Miren Va a ser buena Va a ser épica Va a ser meh O va a ser Una mierda No creo que le guste a todo el mundo Nunca le va a gustar a todo el mundo No creo que una película Que no tiene un final claro Le guste a la gente Creo que la gente Que más la va a disfrutar wey Va a ser la raza que ya sabe De tanto Que aquí no acaba Que en esa película No acaba la historia Claro que digo El propósito del cine Es que sea un poco más vendible Como dije Entonces va a haber gente Que no conoce nada de Marvel Que dice Ah por el morbo Vamos a ir a verla Claro que sí Pero los que más la van a disfrutar wey Va a ser la raza Que ya está mentalizada wey Que sabe un poco Respecto de Marvel Y el universo Que se está manejando ahorita En el cine Y que entienden Que aquí no va a acabar Yo creo Que la parte más disfrutada De la película Van a ser las interacciones Entre los superhéroes O sea No estoy hablando de la historia O sea Igual la gente tiene quejas Con la historia después Igual y yo tengo quejas Con la historia después Igual y hay como wey Se mamaron aquí Las cosas pasaron muy rápido Blablabla Pero yo creo que la parte Que más vamos a disfrutar Es ver a un Thor Con los guayones de la galaxia Ver a un Iron Man Con los guayones de la galaxia Exacto Ver al ejército De Black Panther Con Spiderman Ajá Ver a todos Ver a todos estos héroes Juntos entre ellos Yo creo que esa va a ser La mejor parte de la película Y las peleas Ver Claro Y las peleas Y el oído sin ropa Creo que va a salir ¿No? Sí Trañé con eso hace poco Cinco Más todos los personajes De Civil War O sea Estás hablando De muchísima mierda En la película Hay mucha mierda Y todo en dos horas y media Exacto Es lo que no me va a gustar Si se acaba Como que todo muy rápido Con todas las gemas Es que sí Es que sí va a pasar Va a tener que pasar Eventualmente Así De que tú ¿Quién eres? No importa Peleemos Ok vamos a pelear Chingón Sí va a pasar Justo eso Pero se va a ver bien Ver a que cuando peleen De que no mames La película va a ser entretenida Va a ser la más vista La más taquillera Va a dejar mucho que desear Va a dejar mucha gente ansiosa Por la siguiente parte Eso sí Espero que tenga una buena historia Como la Guardián de la Galaxia 1 Que tuvo amor Que te enamoraste De todos los personajes Ah Ok Sí O sea Que decían de que Güey quiero verla otra vez No más por las guerras Por las batallas Tenía historia Te involucrabas Aparte Guardián de la Galaxia Tiene una estructura muy buena Ajá Es eso La 1 Tenía Su clímax estaba bastante bien hecho Todos se unían Todas las historias se unían Al final para Y no como tú decías De que Ah de que hola Te voy a vencer O de que hola Que hola Tú quién eres No sé Pero gracias por saludarme Ven ayúdame Vamos a competir a este muchacho Sí ajá Como que platiquen De que Ah estamos pedos O no La verdad es que Obviamente no puede ser Dos horas y media De pura pelea No Ajá Tiene que haber Esperemos que no Obviamente Esperemos que no Ojalá y no Si esto es nada más Como el prólogo A la verdadera acción Y salgo emocionado De esto No mames Que voy a salir Súper hypeado Para ver el final Pero sabes Cuál es el pedo Sabes cuál es el pedo De salir súper hypeado De la primera parte Que te va a decepcionar De la segunda parte Exactamente Obviamente Pero el hype Chingón Tiene que ser la parte De la onda Necesita hacerlo Necesita hacerlo Yo no No puedo creer Que la parte dos Me vayas a plantear Una nueva historia No creo La parte dos Tiene que ser El final Verdadero Que sigue Infiniti Para dar un cierre En este Enquilio Exactamente A todo lo que hemos visto Ya tienes a todos juntos Ya tienes una fatiga De superhéroes En el cine Muy cabrona O sea Kevin Feige Lo ha dicho abiertamente Sabe que su tiempo Está contado Avengers 4 Es por oportunidad Perfecta Para cerrar Con broche Porque esta película Es el cierre De los 10 años Nomás Y Avengers 4 Es el cierre De la fase 3 ¿No? De la fase 3 De una historia Que iban contando Supuestamente Todo ese tiempo Supuestamente Exacto Entonces a lo mejor Hacen un reset Cuando se acabe la 4 Sí Es el 4 video Nomás Y otra peda Otro con Cheven Manu Otra Cheven Manu Conclusión Ya chicas No hay conclusión Aladie está bien verga Es toda conclusión Ya saben Si les gustó el video Denle manita arriba Si no les gustó Una de las mejores películas De Star Wars Alguna vez Comenten Que les va a parecer Muchísimo mejor Muchísimo mejor Que el episodio De la 1 a la 3 Muchísimo mejor Entren a mis redes sociales Instagram, Facebook Y YouTube Y todos los jueves En la mañana Salgo en la radio Para hablar De una recomendación En el cine Gracias mineles hermosos Muchas gracias por favor Salve otra vez Siempre me gustó Y mi nene es Tizum ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tenés un canal de YouTube? Ah sí Pueden seguirme en YouTube Slash Asi Doctor Ya llevamos 6 mil seguidores Está bastante chido Pero solo hay como 4 videos Y son de caricaturas Entonces la neta No me han follow Ni siquiera le chequen Y muchas gracias Camógrafo Genaro Mi nene hermoso Su primer día Y muchas gracias Por este paro Muchísimo mejor Que Pedro Muchísimo mejor Ya lo ocupamos Ya no hay que mencionarlo ¿Qué gusto? ¿Qué gusto aquí? Era camarógrafo ¿Pedro fue camarógrafo de aquí? No, no es cierto Pero suena muy raro Suena muy raro ¿Pedro está en Apodaca ahorita? Ya saben que la vida Mucho mejor Con Cheve en manos Señor Saludos プORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORP